¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos aquí en Zaragoza en donde vamos a entregar un regalo a Diego por parte de su novia su amor, el amor de su vida le mandó como 20 mil regalos así que pues la verdad es que sí sí está chido que estén enamoradas pero tampoco soy pulpo le mando un saludo a todos un beso y un abrazo amigos vamos a entregarle un regalo a Diego porque hoy es su cumpleaños y lo vamos a buscar aquí traemos el regalo y me va a ayudar acá mi ayudante especial vamos a buscar a Diego Diego ¿Dónde estás? Diego te mandaron un regalo tu amor ¿Dónde anda Diego? Diego ¿Dónde estás? Estoy buscando a Diego que le mandaron un regalo ¡Diego! 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 ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Bomba! ¡Diego! ¡Diego! ¡Ra! 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 ¿Dónde anda Diego? Estamos buscando a Diego compá ¿Dónde anda? Diego hermoso precioso ¿Dónde está Diego? porque le trajimos un regalo a ver Diego ¿Dónde está el guapo? ¡Buenas noches! ¡Hola! ¿Dónde está Dieguito? ¡Vamos a buscar a Diego! ¡Diego! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡No! ¿Saben qué? ¡Se me hace que no está Diego! ¡Nos vamos a esperar poquito! porque está la música bien chido nos vamos a esperar un poquito para buscar a Diego mejor no te digo nada vamos a buscar ahorita a Diego amigos andamos descontando a todos con esta caja estamos buscando estamos buscando a Diego Diego ¿Dónde estás? amigo estoy buscando a Diego ¿le puedes decir que si viene? por favor Diego ¿Dónde está Diego? Diego ¿Si lo buscan? le mandan un regalo ¿Eres tú guapo? ¡Ay! ¡Tan hermoso! que aquí trabajaba me dijeron ¿No está? ¿No está? Diego ¿Dónde andas? ¡Venas noches! estoy buscando a Diego Diego él lo manda el amor de tu vida y es un hombre Diego ¿Dónde estás? Diego 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 ¿Dónde andas Diego hombre? ¿Dónde andas chihuahua? No sé broguer no pues ya ni sé ya me puse nervioso pero de todos modos veo que aquí aquí quien sea lo puede recibir ¿No? Ahí está como quiera hay quien lo reciba ¿Tienes que recibirlo de mi amigo el payaso? Yo sí quiero recibir la del pelón no te creas papacito te quiero mucho ¿Dónde estás Diego? Todos están desesperados por saber quién es Diego ¿Dónde andas Diego? Estamos desesperados por saber quién coño es Diego Diego se me hace que no está Diego ya llegó Diego ya llegó Diego ay no de veras aviéntatela aviéntatela no pues a ver ¿de dónde viene? del aeropuerto hija ay discúlpanos que viene de los viene de los arcos dicen oye ¿Dónde andas Diego pues? Hombre coño Diego ya sabe creo que nunca le habían regalado nada ni se la esperaba el vato ahí está Diego ¿Dónde andas? prueba de embarazo positivo va a estar peor Diego ¿Dónde está hombre? háblale a Diego dile que ya le corté se me hace que está en el baño trae diarrea al vato o qué se está bañando con la diarrea o qué ¿ya viene hija? ay a ver a qué horas no esos de veras uno anda queriendo estar enamorado ¿verdad? si no ahorita se lo damos a ustedes ¿ok? Diego Diego llegó chihuahua hasta que llegó que lo abra que lo abra mira el amor el amor ¡ay mi vida! un aplauso un aplauso para Diego los enamorados papi para ti por parte de tu esposa de tu novia dice que eres el amor de tu vida que te quiere y que te ama que cantamos esta canción mi Diego también quiere un buen te ama un buen ¿no es lo que le quieras decir? que la quiero y que es lo mejor que me ha pasado que te quiere que te quiere y que eres lo mejor que le has pasado ¿listo? felicidades gracias por recibirlo mira aquí también otras cervecitas ¿vale? gracias 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 ahí está amigos quedó bien chidote ya quedó amigos ya le entregamos un regalito a Diego estuvo bien chido se tardó un poquito pero al último si llegó le mandamos un beso un saludo un abrazo a todos gracias por ver la transmisión y nos vemos en la siguiente ay que bonitas vamos a la otra saludos a Pablo Torres a Sosa Elías de Moreno y a David López que comentaron este video ahí los veo